¡Feliz Navidad! ¡Ey! 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 ¡Con la bruta, bruta, con el mundo de Dios! ¡Ey! 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 ¡Con la bruta, bruta, con el mundo de Dios! ¡Con la bruta, 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 con el amor y ataulte! ¡Por favor Clube! ¡Con la bruta, 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 con el este vivero! ¡Por favor Clube! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que el detiento de sus queridos lindas! ¡Que al momento en marcha tu Black Red! ¡Soy tenerel m~~ Amado por fortaleza, despejado en el mar Nos amiguitos por el poder, a mi querido más grande Nos amiguitos por el poder, a mi querido más grande ¡Eso! ¡Eso! ¡Y eso es la vida para responder! ¡Por eso te canto! ¡A cuatro amigos! ¡A dos, tres! ¡Un cariño! ¡A dos, tres! 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 No se muestran los muertos, no se muestran los muertos, no se muestran los muertos. ¡Vamos, Chichos! 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 Vamos, Chichos! Vamos, Chichos! ¡Vamos, Chichos! ¡Vamos, Chichos! ¡Vamos, Chichos! ¡Vamos, Chichos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!